Buenos días a todos y gracias por venir. Bueno, como ha explicado Carmen, este es el título de nuestro proyecto. Los componentes del equipo somos Carlos Lorenzo, Jaime Maceín y Dani Novillo. El tutor de nuestro proyecto es Francisco Javier Sánchez Martínez, consejero técnico de la Dirección General del Agua en el Ministerio del Medio Ambiente. Hemos dividido la presentación con este índice, una breve introducción, marco legislativo, el objetivo, cálculo de caudales de referencia, la cartografía disponible, los análisis geomorfológicos, análisis hidráulico, los mapas y el plan de gestión. Como introducción decir que la inundación es el evento natural que mayores daños catastróficos produce en España, podemos ver en la figura que produce el 73% de todas las catástrofes naturales se derivan de la inundación. Cifras del consorcio se han pagado en el periodo 1971-2010 un total de 4.480 millones de euros en cuantías y se prevé que la media ascienda desde los poco más de 100 millones de euros al año que se producen en este periodo, hasta 2033 se prevé que aumenten hasta los 800 millones de euros por año. Con estos hechos, aparte de que se produce un riesgo para las personas, se crea una legislación que empieza con la Directiva Marco del Agua, donde ya uno de los objetivos es paliar los riesgos que producen las inundaciones, que deriva en el 2007 con la Directiva 2007-60-CE que se traslada a la legislación española en el Real Decreto 903-2010. Los objetivos de nuestro proyecto son, el objetivo principal, la elaboración del plan de gestión de riesgos de inundación y luego objetivos parciables para su consecución, que son la caracterización, los análisis, cálculo de caudales de referencia y elaboración de mapas. Una breve caracterización, el ARPSI se encuentra en la demarcación hidrográfica del Ebro, en concreto ahí, es el ARPSI 02-Alto Ebro 04 y produce afección a las entidades locales de Frías y Montejo de Cebas, que pertenecen al municipio del Valle de Tobalina, en Burgos. Decir que para un paso previo a la modelización hidráulica es la obtención de los caudales asociados a los periodos de retorno. Estos se hacen a través del mapa de caudales máximos que fue elaborado por el CEDEX en 2009 y hay una posible alteración de nuestros caudales porque tenemos la presencia de tres embalses en la cuenca. Un primero que es la presa del Ebro, que en total es un 9,7% del área total de nuestra cuenca, con lo cual la afección no implica alteración. Luego tenemos otras dos presas que tienen unos embalses pequeños que son las de cilla perlata y cerecera, que son de uso hidroeléctrico y no producen apenas laminación. Con lo cual no es significativa la alteración de los caudales y estos serían los caudales calculados con el mapa de caudales máximos. Decir que para la máxima crecida ordinaria es un periodo de retorno de dos años y medio. La cartografía básica para la elaboración de los modelos es el MDT, la ortofoto y el vuelo americano. El MDT se consigue a través de un vuelo LIDA, la ortofoto la descargamos del IGN, se trata del PNOA de máxima actualidad y el vuelo americano, que se realizó en los años 56-57, también la hemos obtenido a través del IGN y sirve para ver la morfología del río sin alteración. A continuación, ¿vas a continuar la presentación Jaime Maceiño? Con objeto de delimitar el dominio público hidráulico probable en la zona de flujo preferente y el cauce de aguas bajas, de tal forma que recoja la dinámica histórica y evolutiva del río, se ha realizado en primer lugar un análisis histórico en el cual se ha comparado la situación en el 1956, reflejado en el vuelo americano realizado en esta fecha y la situación actual representada por la foto del PNOA. Bueno, se ha visto en primer lugar que la morfología del río no ha cambiado, el río se encuentra encajonado debido a la morfología del terreno, sin embargo, sí que se ha observado que las márgenes, así las márgenes como las islas que se encuentran dentro del cauce, han sido colonizadas por vegetación, consolidando de esta forma un importante bosque de ribera, muy importante para la fauna. Por otro lado, también vemos como una urbanización reciente ha ocupado la zona colindante al río con una posible intrusión en el dominio público hidráulico. En segundo lugar, se ha realizado un análisis gemorfológico en busca de una serie de evidencias topográficas que hayan dejado avenidas en el pasado. En primer lugar, en el cauce que nos permita definir los límites del dominio público hidráulico probable y en segundo lugar, en las márgenes para identificar las zonas de flujo preferente. A partir del MDT y las ortofotos disponibles mediante unos tratamientos con herramientas GIS, se han tratado estos elementos para así facilitar la identificación de estas evidencias. Una vez realizados estos análisis, se ha unificado la información y se ha representado gráficamente, de tal forma que hemos sido capaces de identificar la zona de flujo preferente, que viene a ser la zona donde se concentra el flujo durante las avenidas, y un dominio público hidráulico probable, a su vez dividido en un dominio público hidráulico probable A, que recogerá la mínima superficie que debe ser reflejada en el dominio público hidráulico probable definitivo y una posible variación, siempre enfocada al aumento de la de otra zona de dominio público hidráulico probable B. El resultado es este mapa gemorfológico, donde se recoge el caudal de aguas bajas, se ve como las evidencias nos han guiado perfectamente para definir la zona de flujo preferente, y el dominio público hidráulico A y el B se ve como la práctica totalidad del tramo coinciden, exceptuando algunas pequeñas zonas. También podemos observar como la urbanización se ha introducido, ha ocupado parte del dominio público probable. Continuación, el análisis hidráulico. Bien, el análisis hidráulico tiene por objeto concretar las zonas que se van a inundar en nuestro área de riesgo potencial significativo de inundación asociados a cada periodo de retorno. Además, también tenemos que conocer los calados de esa avenida para determinar la peligrosidad de la avenida. No es lo mismo estar bajo 8 metros de agua que bajo 2, la velocidad del agua para conocer si hay procesos erosivos en el cauce, etc. En este proyecto se han utilizado dos métodos diferentes de simulación hidráulica, uno con el programa GECRAS, que es un modelo unidimensional, y otro con el IBER, que es un programa bidimensional. Las diferencias de estos programas estriban en que en los primeros el flujo se considera en una sola dirección, es decir, de aguas arriba a aguas abajo, hacia abajo del río. Y en los bidimensionales se consideran dos dimensiones. Por tanto, en los unidimensionales la velocidad transversal va a ser igual a cero, y en los bidimensionales la velocidad va a estar repartida en dos ejes, y el Z va a ser constante. La discretización en el GECRAS se hace mediante perfiles transversales y en el IBER se hace mediante una malla de cálculo. Por lo que el calado en los modelos bidimensionales va a ser interpolado entre estos perfiles que nosotros vamos a marcar y en el IBER, en los modelos bidimensionales, los resultados van a salir directamente en cada triángulo de la malla del modelo. El tiempo de cálculo en los modelos unidimensionales, al ser más sencillos, es de segundos a minutos, es mucho más corto. En cambio, en los bidimensionales nos puede llegar hasta días, porque es un programa más complejo. Y bueno, las ecuaciones que se utilizan para uno y otro son la onda difusiva en el caso de las unidimensionales y la onda dinámica en las bidimensionales para explicar las ecuaciones de San Benant. A continuación voy a contar el procedimiento de cálculo para la modelación en G-RAS. En primer lugar, tenemos que describir la geometría del río con sus márgenes, su llanura de inundación. Y esto lo hacemos en Argis, con ayuda de los productos derivados del LIDAR, del MDT, del HortaFoto. Y lo pasamos al G-RAS con ayuda de una aplicación que se llama G-Geo-RAS, que nos permite pasar la información de IBER a Argis y viceversa. En segundo lugar, tenemos que describir las infraestructuras que tenemos presentadas en nuestro cauce, como un azuz y un puente, que se ve aquí modelizado. Tenemos que darles su estructura geométrica, su descripción geométrica y sus coeficientes hidráulicos de vertido, de contracción y expansión. Y en la fotografía de la derecha están representados los perfiles transversales que se han utilizado para la modelación del tramo. A continuación, tenemos que meterle al programa los caudales que se han calculado en KAU-MAX, las condiciones de contorno, que son los manning que salen del mapa del SIOSE, que los tenéis aquí a la derecha, y se calcula como normal DEP, porque es el dato que conocemos del tramo del río, que es la pendiente del cauce. En segundo lugar, elegimos el régimen de flujo del río, que es un flujo mixto debido a las características del río, porque es un tramo alto, aunque tiene una pendiente bastante suave y ya tiene forma meandriforme. Y, por último, la visualización de los resultados, en la que vemos la cota de la lámina de agua en cada sección de rasversal. Esto sería una representación 3D de la simulación de periodo de retorno de 500 años, y esto sería la representación en argis de la misma inundación, con los calados correspondientes. Como ha indicado mi compañero, también se ha realizado una simulación con IBER 1.7, un modelo bidimensional, que se puede dividir en tres fases. Una primera fase, en la que vamos a introducir todo el sistema y los parámetros en los que se va a basar el programa para el cálculo. En primer lugar, creamos un proyecto, establecemos los datos del problema, es decir, el tiempo que va a rodar el modelo teóricamente, importaremos la geometría a partir del MDT en formato TIN, de forma que se ajuste perfectamente a la geometría del tramo, estableceremos unas condiciones de contorno, de entrada y de salida, caudales y regímenes en los que se dará. Impondremos unas condiciones iniciales, la situación en la que se encuentra el sistema en el inicio de la simulación, impondremos unas condiciones internas, que como ha comentado el compañero, serán las infraestructuras transversales que modifiquen, que puedan afectar al flujo de la lámina de agua y crearemos una malla estructural que será la base de cálculo del programa. A los elementos de esta malla les asignaremos unos coeficientes de rugosidad asociados a cada uso del suelo. Procedemos al cálculo y obtenemos un postproceso en el que podremos visualizar los resultados, exportarlos a un sistema GIS o crear animaciones, como veremos a continuación. Las condiciones de contorno que se han introducido son una entrada en régimen subcrítico-crítico, una salida en régimen crítico-supercrítico, de forma que las afecciones aguas abajo no afecten a nuestro tramo de estudio, y un caudal que consideraremos constante para, de este modo, quedándonos del lado de la seguridad, no pasaremos por alto ningún área susceptible de ser inundada. A continuación, introducimos unas condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales serán de calado cero en todo el sistema, es decir, el sistema está vacío en un principio, y unas condiciones internas, que será el puente del Azuz, comportándose el Azuz como un vertedero y el puente como una compuerta, vertedero-compuerta, hasta que la lámina de agua alcance la cota del tablero, que comenzará a comportarse como un vertedero. La resolución numérica de las ecuaciones de flujo serán discretizadas en una malla bidimensional estructurada, que creará una serie de elementos cuadrangulares perfectamente identificados por dos índices de columna y fila, de forma que aumentará la eficiencia del cálculo numérico. Y, bien, los resultados son estos. La máxima crecida ordinaria, que coincide perfectamente con la estipulada en el análisis gemorfológico, la asociada al periodo de retorno 10, que comienza a inundar parte de la urbanización y parte de la llanura de inundación, para el periodo de retorno 100, que ya inunda con calados bajos toda la llanura de inundación, y para el periodo 500, que ya inunda completamente toda la llanura con calados ya superiores. El modelo elegido para realizar la cartografía y demás ha sido el modelo bidimensional, ya que, con la componente transversal que recoge, simula con mayor precisión las llanuras de inundación y las zonas urbanas, zonas críticas, para nuestro estudio. Proporciona cartografía de velocidades, número de fraude, calado, máximos, que son fácilmente interpretables y fácilmente exportables a GIS para poder trabajar con ellos. Se utilizarán estos resultados para elaborar los mapas, la delimitación del dominio público hidráulico final y para el plan de gestión. La única excepción es el estudio de modificación y demolición del puente de la Azul, que lo realizaremos con el modelo unidimensional. A continuación, ya con los resultados que hemos obtenido del análisis hidráulico y de los análisis geomorfológicos, se elaboran la cartografía que el Real Decreto establece, transpuesto de la directiva, que es un mapa de delimitación del dominio público hidráulico, unos mapas de inundabilidad y unos mapas de peligrosidad, además de unos mapas de riesgo que veremos luego más adelante. Este es el mapa de zonificación legal en el que se ha delimitado, gracias al análisis geomorfológico y la calibración en el análisis hidráulico, se ha elaborado este mapa de zonificación que será el que se tenga en cuenta a efectos legales, en el que podemos ver el dominio público hidráulico en azul clarito, con el cauce de aguas bajas en azul oscuro, la zona de servidumbre de 5 metros en rojo, la zona de policía de 100 metros en verde y el amarillo es la zona de flujo preferente por donde iría la lámina de la avenida, como han dicho mis compañeros. Aparte, los mapas de inundabilidad que se han realizado, como dice la directiva, para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, que, como he dicho, con la simulación hidráulica y la geomorfología, se ha montado sobre la foto del Penoa para mostrar la lámina lo que cubriría del territorio que tenemos en estudio. Este sería la lámina de agua que cubriría para el periodo de retorno de 10 años. Como vemos, ya empieza a inundar el pueblo en algunas partes y se ven algunos ramales en los que parece que se sale la avenida, pero comprobándolo en el MDT se ve como hay unas pequeñas depresiones por las que puede avanzar el agua. Estos serían los mapas, el mapa para 100 años en el que ya cubriría toda la superficie del pueblo y toda la llanura e inundación que habíamos delimitado en el estudio en el análisis geomorfológico y este para 500 años que es muy parecido al de 100 exceptuando algún punto concreto. Simplemente se ha montado la lámina extraída de los análisis hidráulicos sobre la foto del Penoa. A continuación, los mapas de peligrosidad en los que ya se establecen las mismas láminas pero con la concreción de los calados en lo que podemos ver según los colores el calado que alcanzaría el agua y ya podemos ver el peligro que se corre en cada zona o en la zona del pueblo por ejemplo para saber hasta dónde podría llegar el agua en cada caso. Este es el mapa para 10 años para 100 y para 500 que son muy parecidos pero como podemos ver los calados cambian en las diferentes zonas. Y por último se elaboran los mapas de riesgo en los que ya se cruza la información sobre peligrosidad que se ha obtenido de los calados y análisis hidráulicos con los usos del suelo para ver qué usos son los que se ven más afectados y si hay riesgo de pérdida de vidas humanas o de industria viviendas, etc. pero se ha otorgado un valor económico al metro cuadrado de suelo según los usos del suelo que hemos extraído del SIOSE se ha hecho un estudio de la población del patrimonio cultural que existe en el término municipal afectado de recursos naturales que podrían ser afectados y se le dio el valor económico mediante una metodología extraída del magrama y estos son los valores económicos que se le ha dado a cada uso del suelo hemos agrupado todos los cultivos en agrícola y la vegetación de ribera y todo tipo de monte o terreno en desuso en forestal y ya urbano y vías de comunicación que son las carreteras solo afecta a carreteras secundarias que se ha podido ver también que no lo he indicado y con esta fórmula se han calculado las pérdidas económicas tras cruzar la lámina de agua con los usos del suelo se han obtenido una superficie se ha multiplicado por el valor del metro cuadrado y se han obtenido los valores para cada periodo de retorno y con esta fórmula de riesgo total también extraída del Ministerio de Medio Ambiente se pondera por así decir los valores obtenidos en cada periodo de retorno con la probabilidad de que ocurra el suceso y se obtiene una pérdida estimada anual total de casi un millón y medio de euros que sería en el caso más grave por así decir y estos son los mapas que se obtienen en los que se ven los usos afectados el urbano agrícola forestal y vías de comunicación que están en rojo que como podemos ver en la de diez años no se ve afectada ni el puente en la de diez años y luego en blanco tenemos el patrimonio cultural que no se le ha otorgado valor económico por la dificultad de valorarlo ya en el siguiente periodo de retorno en el cien años ya se ven afectadas algunas vías de comunicación todo el uso agrícola el forestal y parte del uso urbano y en el mapa de riesgo de 500 ya se ve afectado prácticamente la totalidad del núcleo urbano y todo lo anterior en el que ya se afectan todas las vías de comunicación y todo y esto al haberlo multiplicado pues tenemos el valor que más o menos se podría estimar como daño para inundación y se podrían establecer prioridades a la hora de llevar a cabo acciones de prevención de inundaciones se podría estructurar una acción teniendo en cuenta los usos más afectados o en los que haya más población afectada en los estudios de la población no hay se supone que no hay pérdida de vidas humanas debido a la escasa población y a la estacionalidad de las avenidas en las que se producen estos fenómenos porque la época en la que se producen en la parte de la península en la que estamos pues no está en el mínimo de población y es más fácil que se salve la población y ahora a continuación van a explicar mis compañeros el plan de gestión para las inundaciones Bueno por último llegamos a la elaboración del plan de gestión de riesgos de inundación el plan de gestión de riesgos de inundación es la clave de la directiva 2007-60 que en su capítulo 4 y 5 lo desarrolla el objeto principal es la actuación coordinada de las administraciones con la sociedad y el límite para tener a punto estos planes de gestión es el 31 de diciembre de 2015 decir que bueno hemos para la elaboración de nuestro plan de gestión hemos utilizado los puntos que fija el real decreto de evaluación y gestión de inundaciones que son resumen de las evaluaciones preliminares de riesgo de inundación los planes de gestión de protección civil la cartografía de inundación y bueno los siguientes que serían la descripción de los objetivos nuestro objetivo principal es no incrementar los riesgos de inundación y nuestro objetivo secundario sería la reducción progresiva de los riesgos esta consecución de objetivos se hace a través de medidas de tipo preventivas y paliativas en cuanto a un resumen del estado de las masas de agua que aparecen en la planificación de la demarcación del Ebro decir que el objetivo es el buen estado tanto químico como ecológico de nuestra masa de agua podemos ver que nuestra masa de agua actualmente no se encuentra con evaluación por lo cual desde aquí aunque no es nuestra competencia se pediría que se evalúe y se siga las masas próximas a nuestra avenida sí que tienen un estado bueno ecológico pero en un informe de 2010 se otorga un riesgo de incumplimiento alto para nuestra masa de agua en cuanto a los sistemas de obtención informática hidrológica cercanos a nuestro estudio en nuestra zona de estudio encontramos una estación SAI a 8,5 kilómetros de distancia en Cilla Peralta a Burgos la estación de SAI transmite en continuo datos hidrológicos e hidráulicos por último pasamos al resumen de los programas de medidas para las medidas de restauración fluvial que atañerían al azuz que hay en Montejo de Cebas hemos hecho una comparación de modelo hidráulico en Erras con azuz y sin azuz vemos que no se aprecia diferencia para los periodos de retorno solo se ve que influye el azuz para caudales bajos por lo cual no es necesaria en cuanto a los riesgos de inundación no es necesaria la demolición de azuz aunque la directiva de marco de agua sí que pide la eliminación de estructuras obsoletas en cuanto a la infraestructura transversal que sería el puente también hemos comparado los modelos con y sin puente y hemos visto que realmente no existe una gran afección no influye en el aumento de riesgo de inundación por lo cual no proponemos ninguna mejora del puente bien como siguiente medida para el desarrollo de herramientas de predicción hidrológica vamos a construir una estación SAI de bajo coste porque la que os contó mi compañero antes está solo a 8,5 kilómetros y no da tiempo suficiente para dar una alerta temprana a la población entonces se va a construir en el pueblo de condado de Valdivieso enclavado en el municipio de la Merinda de Valdivieso va a tener un coste de 3.000 euros de implantación con un coste de mantenimiento de 1.000 euros por año para la realización de la alerta que tendrá que ser llevada a cabo por AMET o la Confederación Hidrográfica del Ebro se consideran dos escenarios que están sacados del plan de protección civil de inundaciones de Castilla y León que son los de prealerta y emergencia que coinciden con los periodos de retorno de 10 y 100 años entonces en la estación que os contó mi compañero antes de Palazuelos pues vamos a tener un caudal de 10 años de 991 entonces cuando se supere o se piense que se va a llegar el sumbral se debe dar un aviso y cuando esté construida la nueva estación pues estos serán los caudales de prealerta a alerta donde se tendrá que movilizar el plan de actuación de Castilla y León y protección civil en coordinación con la Guardia Civil y todas las demás fuerzas de seguridad y sanidad que sean necesarias para mitigar los efectos de la inundación uno de los puntos más importantes en la gestión de las inundaciones es la ordenación del territorio por eso tenemos que tomar medidas para que por lo menos no se aumenten los riesgos de inundación en nuestra área de riesgo potencial significativo lo que tenemos en el municipio es un plan de ordenación de recursos naturales de los montes o barenes en la que se describe ya que todo ese suelo es urbano y que no se va a poder construir entonces ahí no habría problema donde tenemos problemas es en el valle de la Todalina en nuestro municipio que sí que hay unas normas urbanísticas que califican en el suelo urbano como que son terrenos amenazados por los resos naturales y por tanto por las inundaciones y van a poder verse afectados por estas y el suelo urbano que es donde se enclave el pueblo que se va a inundar entonces ese pueblo ya está construido ya está urbanizado y lo que habría que hacer como medida sería cambiar esas normas de urbanización porque aunque no se puedan mover esas casas ya porque es muy costoso y hay que desalojar a la gente y todo eso sí que se pueden cambiar las normas para que no se vuelva a construir en la zona inundable como medida adicional con esas casas que ya están construidas en la zona inundable se toma otra medida para reducir en esas casas su vulnerabilidad y su exposición mediante medidas como por ejemplo de puertas y ventanas estancas o que la gente suba en caso de inundación las cosas de valor a los pisos superiores etcétera como siguiente medida tenemos una campaña de promoción de los seguros entonces se realizarán visitas a la población para explicarles su situación que están en zona inundable y cómo afecta eso a sus propiedades y a sus bienes y se les recomendará que se hagan primas de inundación para que cuando esto suceda la gente esté protegida antes de estos daños además para los agricultores también se propone la creación de seguros mediante Nesa para que también sus cultivos y las pérdidas económicas que sufran derivadas de las inundaciones sean pagadas de inmediato por sus seguros y no tengan que perder dinero cada vez que se inunda y además esta medida sirve para que la gente también se conciencie de la importancia de las inundaciones y la importancia de dejar espacio al río para que no se pueda que se emitien estos efectos bueno este es un un resumen de las medidas y de quien lo tiene que hacer como objeto para cumplir el objetivo principal de nuestro plan de gestión se toma la medida del cambio de las normas urbanísticas que es la que realmente nos va a no incrementar el riesgo de inundación en esta área y a continuación las demás medidas pues van a cumplir los objetivos secundarios y reduciendo paulatinamente el riesgo y el efecto de las inundaciones y bueno esto es una tabla con los indicadores que vamos a tener que supervisar para que las medidas se lleguen a cabo que es un borrador de la ordenación urbanística en el caso de la medida del cambio de las normas que se va a tener que verificar el primer mes de transmisión de datos en el caso de la estación que también hay y haber informes de aceptación para las medidas de campaña de promoción de seguros y ayudas de reducción de la vulnerabilidad y la exposición y bueno la planificación de riesgos de inundaciones es un esfuerzo de todos y aquí tenemos un listado de las autoridades y de los organismos públicos que forman parte de esta planificación muchas gracias a todos aquí se acaba la exposición ¿no? sí bueno paso el micrófono a los profesores al comité evaluador para que haga el turno de preguntas insistiros por favor en el tiempo son 20 minutos lo que tenéis de exposición ¿de acuerdo? oye en primer lugar enhorabuena me ha parecido un trabajo muy bueno y es un buen remate del máster habéis dicho que el terreno inundable es urbanizable lo cual se entiende que toda la construcción es legal está ya un asentado viviendo allí sería como he dicho allí sería un costo de trabajar sí sí pero que son legales o sea están en zona urbanizable tendrán sus autorizaciones la administración les ha dejado construir han construido allí y de repente un día se encuentran que tienen agua al cuello ese estudio intenta demostrar que esa urbanización ha comido terreno en el río con lo cual sería un análisis de los ríos de inundación como decía sería un análisis de los ríos de inundación que sirve para elaborar un nuevo plano urbanístico en el cual ese suelo se ha declarado como no urbanizable gracias bueno muchas gracias por la presentación ha parecido que ha estado muy clara por un tema que además es un poquito denso para que tenemos tanto desconocimiento en este tipo de menesteres y también me ha sorprendido bastante lo que son los anejos y las simulaciones que he realizado tiene mucho detalle están muy claras también preguntaros si os había costado mucho o sea lo que es el equipo informático para realizarlos os cuesta mucho lo que se hace con el portátil de casa o eso como los dos programas que utilizamos los dos programas que utilizamos perdón los dos programas que utilizamos para la simulación son gratuitos o sea que no es costoso porque no requiere un ordenador demasiado sofisticado y nada por el estilo el tratamiento de los datos luego sí sí que a veces se quedaba colgado o no pasaba pero bueno en general menos el IBER que sí que procesa más información el HECRAS es muy rapidito y no requiere ¿y para realizar ese modelo bidimensional comentabas con el IBER o sea tiene mucha más dificultad que unidimensional o en el procedimiento sí en el procedimiento no casi es más difícil hacerlo en el HECRAS que en el IBER porque hay que meterle introducirle más datos y en el HECRAS el tema crítico del IBER es generar la malla por un lado que es lo más complejo y por otro lado un factor crítico es el tiempo de proceso claro mi ordenador es bueno medianamente rápido ya podía salir no ha podido salir bueno pues muchas gracias y enhorabuena bueno yo por mi parte primero me gustaría que alguno de los presentes haga alguna pregunta o sea sobre todo los que algún día en clase cuando estábamos hablando de restauración de ríos me decían que no había obras que esto de las obras y tal entonces como primera conclusión general es que habéis presentado un plan de gestión de ríos de inundación y no habéis propuesto ninguna obra no sé si estáis locos o no yo esperaba obras aquí a Tutiplén y destrozar el río y cumplir la directiva Marco del Agua o sea que realmente me ha sorprendido que no haya ningún tipo de obras en vuestro plan de gestión y también me haya sorprendido que las cifras económicas que habéis puesto ahí no son grandes o sea no son miles de millones de euros de obras ni de actuaciones sino son cosas modestas que yo entiendo que sí que a pesar de la crisis que tenemos sí que podríamos afrontarlas hacer unos folletos y explicar a la gente que está en una zona inundable pues yo creo que sí que somos capaces y por ese lado pues me sorprende mucho esto no sé si a alguien le ha sorprendido o esperaba aquí una colección de obras enorme y por mi parte pues simplemente eso deciros que en general yo he visto una presentación muy bonita como no iba a decirlo y que en general pues ha estado todo muy bien me ha gustado mucho Iber y también la comparación no sé si nos podíais aclarar exactamente cuánto tiempo tardó Iber en dar los resultados desde que la primera vez que ya estaba la malla bien hecha le dabais al botón de compute cuánto tardaba en generar esos modelos y nada simplemente dos cosillas más una es que acostumbraros a hablar de los de los resultados que obtenemos cuando hablábamos de los caudales los mismos pasó cuando hablamos en la práctica enseñáis los caudales corriendo y no habláis de la cifra que sale simplemente bueno y aquí están los caudales no no hay que entretenerse un poco porque eso para eso hemos hecho este estudio y habéis conseguido una foto de la expo inundada que eso también es una de las os la pediré para el máster del año que viene porque yo la tengo pero de más cerca no una foto aérea y nada más por mi parte todo muy bien y si me gustaría que alguien hablase un poquito de esto no simplemente deciros que evidentemente en España tenemos cientos de miles de casas en zonas inundables totalmente legales y que en ningún caso nos podemos plantear retirarlas porque son totalmente legales lo que pasa que la evolución de la legislación ha hecho que ahora en principio sí que sea bastante más complejo construir en zonas inundables pero pues digamos que cientos bueno tenemos hasta una exposición universal hecha en el foro inundable bueno pues yo deciros que enhorabuena me ha gustado mucho la exposición que habéis hecho ha sido también muy clara como decía Javier una de las cosas que me ha sorprendido porque otros años también ha habido proyectos sin de máster de este ámbito y sí que se ha planteado alguna obra y en este caso pues habéis buscado también soluciones acordes con los tiempos que nos toca entonces bueno pues eso también es un punto importante a tener en cuenta cuando llegáis a hacer un máster a proponer soluciones el que también tengáis en cuenta ese tipo de cosas daros la enhorabuena por vuestra exposición y nada más no sé si alguien quiere hacer algún comentario compañeros del máster ¿Nadie? ¿Nadie? Nada bueno pues muchísimas gracias de verdad que además los primeros siempre da un poco más de más nerviosos pero nada lo habéis hecho fenomenal enhorabuena gracias aplausos gracias 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 por ver el video.